Está en nuestra selección para París. El Apartement Virtus es un establecimiento elegante situado en el distrito de Maré, a 500 metros del centro York Pompido. El apartamento cuenta con muebles de madera de color rosa, suelo de parqué, televisión LCD con canales por cable y conexión wifi gratuita. El baño del Apartement Virtus está equipado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Los huéspedes también podrán utilizar la lavadora. La cocina está totalmente equipada y cuenta con cafetera, hervidor eléctrico y tostadora. Hay varios restaurantes y bares a los pies del edificio. El establecimiento se encuentra a un kilómetro de la Catedral de Notre Dame, y a 300 metros de la estación de Metro de Arts et Metiers, con conexiones directas a la Ópera Garnier. Gracias por ver el video.